Francamente, hay muchas cosas que se tienen que discutir en este país en torno a la creación de nuevos partidos. Y es un comentario que yo quería hacer con ustedes. ¿Qué tanto les parece el pluripartidismo en el que vivimos? ¿Se les hace lógico el hecho de, en vez de tener, por ejemplo, a los Estados Unidos, básicamente hay dos partidos? Es una política bipartidista, hay republicanos y demócratas. No te confundas, para muchas personas el bipartidismo representa la facilidad de tener una decisión por quién votar, republicanos o demócratas, azul o rojo. No hay otra, rojos o azules. Sin embargo, los conceptos pluripartidistas, cuando no son tomados en exceso, tienden a ser muy interesantes. Porque cuando lo vemos políticamente hablando, principalmente los humanos, estamos diseñados para controlar tres opciones. Cuando te ponen una cuarta opción, no precisamente tienes que modificar tus otras opciones. Tienes una decisión bien puesta. Y es ahí en donde está lo que yo les pregunto a ustedes. Y me encantaría que me dijeran aquí en el chat, están de acuerdo de ustedes con el pluripartidismo de nuestro país. Y bueno, tengo en la línea a Gustavo Madero. Él es senador por el Partido de Acción Nacional y muy conocido, me quiero imaginar, por todos ustedes. Presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y escuche usted lo interesante, con el objetivo de establecer como deducciones personales los pagos de bienes, por ejemplo, útiles escolares o computadoras y servicios de enseñanza, que en algún momento eran deducibles. Gustavo, te saludo. Y después, con una reforma, una miscelánea fiscal con Enrique Peña Nieto, se cambió esto para toparlos. Si mal no me equivoco. Si no me equivoco, Gustavo, te saludo y te doy la bienvenida a este espacio. Te aprecio muchísimo la oportunidad, primero, de saludarte, saludar a todos los que nos escuchan y comentar esta iniciativa, que básicamente, por andar, pues, uno recorriendo las colonias y el estado de Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, pero de todo el país me imagino que es lo mismo, Pedro. Sí, sí. ¿Cómo están viviendo la situación de este cambio de la educación ahora a través de la televisión e internet? Y, pues, está muy suave, pero la gente de menos recursos es la que va a estar más afectada, porque ellos no tienen, pues, no tienen las computadoras, la laptop, o no tienen el teléfono inteligente. Y esto les puede afectar sobre todo a los que menos tienen y hacer más grande la desigualdad de oportunidades. Y esto es lo que estamos tratando de atender con esta iniciativa, Pedro, que tú comentas, que en algún momento era deducible, las colegiaturas están topadas, pero básicamente lo que estamos nosotros es incluyendo también a la educación superior, que está deducible, ahorita no lo es, nunca lo ha sido. La educación inicial y adicionalmente la parte más innovadora es el tema de todos los accesorios a la parte educativa, los útiles, los equipos, para que tú también puedas deducir una laptop o un teléfono inteligente, o el propio internet, el modem, para poder tener acceso a la educación. Esa es la iniciativa para darle la oportunidad de que nadie se quede sin estudiar, ahora que va a ser a través de la vía remota, va a ser a través de la educación en línea, que darle estos beneficios y estas oportunidades a la gente, y que puedan hacer deducible sus impuestos, estos gastos. Gustavo, también esto entraría la deducción de colegiaturas en educación privada. Me llama mucho la atención la parte de la educación superior, porque era deducible, si mal no recuerdo, Gustavo, hasta preparatoria, que es la obligatoriedad que había antes de la educación para todos. Entonces, era hasta prepa y de ahí en adelante educación superior ya no era deducible, y bueno, hay muchos costos relacionados con esto. Y qué tanto entra dentro de este papel ya en las escuelas públicas y privadas con este nuevo esquema, el deducir colegiaturas y todos los útiles escolares, ¿verdad? O sea, desde un lápiz hasta una computadora. Exactamente, todo lo que tenga relación indirecta con tu educación. ¿Qué está hasta ahorita con ciertas deducciones limitadas? La educación básica, media y hasta ahí, pero ya no llegas a la superior. Nosotros estamos proponiendo que se incluya la educación superior y que se incluya la educación inicial. Ahorita que con la pandemia, pues hay tantas necesidades que también se incluyen estos dos extremos de los grados educativos, pero, y que se hagan las colegiaturas. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes que una familia normalmente paga 40 mil pesos al año para educación superior en puras colegiaturas? Ese es el promedio. Y más o menos 20 mil para educación básica y secundaria. ¿Estamos hablando de educación pública, Gustavo? ¿20 mil pesos anuales o educación privada? La educación privada, lo que gasta una familia por educar a un hijo en educación básica y secundaria son 20 mil, educación superior arriba de 40 mil. Este es también lo que un padre tiene que destinarle, un padre de familia, y muchas veces tienen que endeudar porque no tienen estos recursos. Y más de la mitad de los padres de familia que tienen que pagar estas colegiaturas, pues no tienen que hacer pidiendo prestado financiamiento. Por eso hay que echarle la mano, Pedro, para que la gente no haya deserción escolar. Ahora, estamos también asumiendo que aquí hay un mercado del formalismo del pago de impuestos, porque el presentar la posibilidad de deducir representa la posibilidad de que esta persona también se incorpore a una economía formal. Es un incentivo para que la gente se incorpore a la formalidad, porque hoy más del 60% de la gente en la economía está en informalidad. Y creemos que esto puede ser de los beneficios que se van incorporando para que México vaya entrando al mundo de la formalidad. Pues se me hace bastante interesante, Gustavo, y la verdad es una iniciativa que debe de ser apoyada. Justamente hace poco hablaba yo con un rector de la Universidad Poblana, en donde estamos hablando sobre este nuevo esquema de la educación mexicana, este modelo mexicano de educación, que también tendremos que discutir en su tiempo, Gustavo, porque no podemos dejar que el sistema educativo mexicano se vaya a la basura, como está yendo en esta presidencia. Es realmente preocupante este modelo educativo mexicano. Se nos está yendo, se nos está yendo en la calidad educativa. Fue un retroceso, la contrarreforma educativa, echar para abajo esto de que los maestros tengan que ser evaluados. Pero era una buena iniciativa, era una buena reforma. La contaminaron y le hicieron ver como que era algo dañino, perverso, como que era algo en contra. Y los maestros nunca lo fue así, nunca se decidió. Es que la ignorancia política es muy fea, Gustavo. Toda ley es perfectible, toda ley es perfectible y no por ello tienes que destrozarla. Y es aquí en donde algunos que no dicen ni pío se meten en problemas. Y sabes que está a punto de pasar, Pedro, está a punto de pasar la contrarreforma energética. Ya la están cantando. Ya la están cantando. Ese tema hay que echarle ojo y al tema del INE también, Gustavo. Estoy empezando a ver por muchos lugares que están aventando bombitas. Desaparecer al INE. Cuidado. Creo que ahí tenemos que sacar las garras para defender nuestra democracia. Y te mando un abrazo, como siempre, mi cariño, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este espacio. Un abrazo, Pedro. La pases muy bien. Gracias.